En la carretera de Barcelona, a la altura de la Creo de Barbera, tengo este piso que es de lo más pintoresco. Fijaos en el techo. Las habitaciones son grandes y exteriores. El comedor está como dividido en dos espacios. Tienes un lavabo enorme y un lavadero. La finca tiene ascensor. Es una finca regia. El precio es de lo más interesante. Si quieres, llámame y te lo enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!